Música En la puerta del sur como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquilar Y al fondo ya está Los cantos que borran sonidos de ayer Y al calor jala el ánimo para aceptar Que llegaron a mi pasión Y al calor jala el ánimo para aceptar Y en el reloj de antario como diario el año Dos soldados, solderos, casados, amantes, andantes Y alguno que va a tocar la desdista Entre gritos y pitos los españolitos Enormes bajitos hacemos por un Y en el reloj de antario como diario el año Y en el reloj de antario como diario el año Y en el reloj de antario como diario el año que se viva Cielo de estrés Y pedimos a Dios Que en el año que viene A ver si en verdad Un millón Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y la sucia la Quitan De alfombra Están ¡Vámonos! 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 Son antes, antes de alguna vez vista